Antes voy al encuentro de nuestra columnista de género, Luciana Péquer, que está en línea en este momento. ¡Hola, Lu! Hola, a ver, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Vos sabés que empecé a ver envidiosa y me interesa mucho tu punto de vista sobre esta serie que la está rompiendo, además, Griselda Siciliani con esto. Hay un montón de gente poniendo Netflix para verla y un montón de gente comentándola. Obviamente, Ale, la verdad que además el rol de Griselda Siciliani, que haya sido ella y no otra actriz, es uno de los grandes aciertos, sin duda, de la serie. También que todos necesitamos descansar y ver algo que nos alivie un poco a la noche en medio de esta realidad y que, por supuesto, Ale, como venimos hablando hace mucho tiempo, la realidad amorosa y sexual tuvo un cambio de 360 grados que va llegando tarde a las series, ¿no? Entonces, esta serie lo relata y, de alguna manera, también cuenta una época que en la Argentina se está viviendo de manera muy bestial, que es la época post-feminista, ¿no? Post-ni una menos, post-me too. ¿Y qué pasa con todo eso, no? La frase clásica cuando un tipo te dejaba algo que sigue siendo muy estigmatizado en el mundo actual es, no sos vos, soy yo, ¿no? Para mí es una gran frase porque era una frase como de un tipo que quería dejar pero sin lastimarte, ¿no? Tengo mucha nostalgia de esa frase y de esa era. Ahora, la frase sería, no sos vos, es la envidia, ¿no? La palabra envidiosa es una palabra de época. Va más allá de si la serie es buena o es mala o si lo que dice está bien o mal. Está bien marcada la época porque la envidia es un sentimiento que viene a, digamos, a copar el panorama después de la idea de sororidad, ¿no? La idea de sororidad era la idea de salir de la competencia femenina para entrar en un mundo en donde las mujeres que siempre fuimos educadas para competir pasábamos a ayudarnos entre nosotras. Sin duda, la envidia estuvo antes y está después como fenómeno cultural de época. No es que durante la época de la sororidad no había mujeres envidiosas entre sí, pero esta es una época donde vuelve a reinar la idea de envidia. Y además eso también, sin lugar a dudas, las redes sociales están aumentando muchísimo la envidia, el sentimiento de envidia. Porque hay algo que dice Tamara Tenenbaum que es muy cierto, que es que vos podés decir qué lindo que tiene el pelo esta actriz, pero era alguien que te quedaba lejana. Si vos mirás a tu amiga de la secundaria que está con un tipo y que te muestra una familia feliz, esa envidia de alguien que fue cercano y que además estás mirando una leía, una revista a ponerle del corazón cada tanto, una vez por semana como mucho, cuando ibas a la peluquería, en la playa, pero ahí Instagram lo estás mirando muchas veces al día y es todo un fenómeno que ha exacerbado la idea de envidia. Entonces, aunque nos parezca bien o mal, es un fenómeno real que por eso nos identifica. Claro, bueno, lo de Griselda, yo recién voy episodio y medio, el segundo creo que terminamos, pero lo que es espectacular es cómo parodia esa sensación, ¿no? Cómo su personaje, bueno, nada, la sufre y a la vez la atraviesa a la envidia de una manera muy epocal, pero a la vez muy particular, que ventila ese sufrimiento en los diálogos con nuestra amiga Lore Vega, ¿no? Que hace de psicoanalista. Exacto, que la actuación de la envidia es impecable y esos duelos actorales entre ellas dos, bueno, elevan la serie muchísimo. Que además hay otra cosa que tiene que ver con la envidia, que es la comparación. Y esta es una época en donde en las redes sociales todo el mundo se está comparando con todo el mundo, entonces también ahí hay un gran acierto. Después hay algo que también es cierto, Ale, que es que el reloj filológico que cuenta este personaje así resacada, ¿no? Por supuesto, exacerbada, la envidia, lo sacada, entrar al departamento del ex, etcétera, pero es cierto. Entonces esa es una gran diferencia entre braones y mujeres, ¿no? De hecho, las mujeres hace 120 años, están los datos de la Ciudad de Buenos Aires, se morían sin dejar de tener nunca la menstruación, o sea, sin dejar de ser fértiles en toda su existencia. Hoy la expectativa de vida, por supuesto, casi redobla a la edad en la que dejas de ser fértil para una mujer, pero no se ha adaptado, por ejemplo, a los tiempos. No es que hay más reloj, hay más tratamientos de fertilización, pero que no equiparan al reloj geológico. Entonces se da una diferencia entre varones y mujeres que es muy puntual, y esto viene de hace mucho con la idea de le tiene fobio al compromiso, no quiere casarse, no quiere tener hijos. En la serie, como toda serie, o por lo menos como esta serie elige, está paraudiado esa cosa de que ella se quiere casar, y está bastante ridiculizado, ¿no? Porque es como un personaje de una mujer muy sacada. Pero la verdad es que es una tensión entre varones y mujeres desde hace mucho tiempo, y que ahora también queda exacerbada por una vuelta del machismo muy fuerte, y también, por supuesto, que después con los capítulos la vas a ir viendo por el uso de las apps, de las redes sociales, que Tinder sería la más emblemática de estas apps. Qué loco el dato que tiraste de la edad de expectativa de vida de las mujeres hace 120 años. Claro, hay muchas cosas, muchos aristas de la realidad material que van permeando los comportamientos en cada época. ¿Qué otra cosa ves en Envidiosa que hable de nosotros, nosotras, de lo que somos hoy? Mirá, Ale, para mí es muy interesante el personaje que también se va desarrollando en la serie de Esteban Lamote, ¿no? Que también es como el gran eje. Y ahí yo te diría que hay mucho para decir con el personaje de Esteban Lamote, que básicamente es un tipo muy simple, que no tiene grandes aspiraciones, que ve muy bien, o sea, si todos quisiéramos ser un poco Lamote, es como un tipo que no tiene grandes aspiraciones, pero que tampoco se hace grandes problemas, ¿no? Y yo te diría que es como un faro para casi todo el mundo. Un poco, te diría que es como el príncipe azul de esta época, ese Lamote. Y creo que ahí sí, en general, por ejemplo, vos decís, bueno, ¿por qué a las mujeres les gusta un cantante romántico? Porque en general las mujeres quieren escuchar algo, ¿no? En Lamote, yo lo que sí te podría decir es que es un tipo que siempre existió, pero que hoy está bastante en desaparición. ¿Qué quiero decir? A ver, por ejemplo, vos muchas veces le decías, a la chica le gustaba, decía, me gustan los tipos malos. ¿Cuál? El jodido, el que la dejaba, el que no la trataba muy bien, el que estaba con otras, ¿no? El jodido. Y siempre había como un buen tipo que quería estar con ella y que ella no le daba mucha bola porque no le parecía interesante. El amigo, el que iba a la friendzone muchas veces, ¿no? Exacto, sí, sí. El que era buenazo, pero que no era, que no te calentaba tanto, ¿no? Pero que existía, que estaba ahí. No importa si vos lo elegías, si volvías, o sea, no importa, o puede importar en la serie, pero en la vida real no importa tanto qué papel terminaba ocupando. Pero existía como ese buen tipo, como algo que te mostraba una contracara. Mira, vos estás eligiendo, te metés con uno que te engaña, te metés con otro que finalmente no quiere concretar con vos, pero hay un buen tipo que te está esperando, ¿no? Ahora, con ese Lamote, y por supuesto lo voy a cruzar con algo que la serie no lo cruza, no tiene por qué cruzarlo. La serie es una serie que está perfecto, que cumpla con su rol artístico, ¿no? Cruzado con la realidad actual, esta misoginia produzcada, y no solo en Argentina, por la extrema derecha, en contra de las mujeres, está quitándolos Lamote. Y ese es un gran problema en el mercado amoroso actual. O sea, en la medida en que esta misoginia no solo tiene implicancias políticas, sino que lo que genera es que los Lamotes odian a las mujeres porque lo que dicen es que esas malditas perras se van con los que les gustan y no con esos buenos tipos que se convierten en incels, célibes, involuntarios, etc. En Lamote hoy es más resentido el papel que ocupa Lamote de ese buen tipo que está en un chino y que no quiere mucho. Y ahí sí falta un contrapeso que en la serie está, pero que en la realidad se encuentra muchísimo menos. Es Luciana Péquer con su mirada sobre Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda Siciliana y que está rompiendo en Netflix. Un montón de gente mirándola. Gracias, Luz. La voy a seguir mirando y obvio vuelvo a vos para conversarla. Un beso grande, dale.